Paña, 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 paña Y el famoso Sigue Ricky Sigue Ricky Suéltale muñeco Que con la paña papi Dice Paña Noventa y siete Esa noche Para los dos hermosas Anda, mis princesas Porciame con la paña Si tuviera paletería Te regalaría ese compagnia Como no los tengo Que de caros y dos letras A mí te amo Te parten el neri Con la rosa loca Bienvenido soy Que con la paña papi La paña de ese sobro Para los dos hermosas Para los dos hermosas Para los dos hermosas Suscríbete Y con la paña papi Esa noche No somos policías Muchos hombres Cargamos El platazo El cerso Y un cero El barrio Tres hermosas Loca La cara Echernate y siempre Con la paña Pero Dice Esa noche Malditos feos Dieciséis en la mina Que pegó la paña Vamos Tengo mi compadre El hermoso Favolada y a mí Caritas de cristal Y un cero Mania 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 Y el famoso Sigue reggae Sigue reggae Dice Mania Noventa y siete Favolada y a mí Para los chavacos Sánchez El pato y el gran bravo Favolada y a mí Adelante y a mí No se rota Siempre no es la maña Bienvenido soy Anda sin nombre Para el chavacos Para Esta noche Malditos feos Dinastía de Méndez Con la calle Toda cita Samuel Marillones Para el noventa y siete Esta noche Para Los muñecos Vamos Esto es una cumbia Cumbia son Queje Malditos feos Malditos feos Sigue reggae Están quitando La mala de estapa Guerrero Para Yusel Angelio Para Yulis Y el famoso Somano Son lideros En acción Dice Impresión Ambritos feos Y a mí Adelante y a mí Malditos feos Sigue reggae Salir a votos crazy Para Carlos Martín dos Moda de la Más Estrana TV Más Estrana TV Suscríbete Mi hermoso Cacarote La perrada de Tegona Para Hugo y Pili Los Reyes Siempre paña La mala sin nombre Se me gana paña Para El Rolas Todos los bandidos Somos impresionantes Para la playa de mi manía Bienvenidos hoy El rey de aquí La talidad Yo la robo es crazy El famoso Álvaro Miteales hacia la 5 Hermanas Pantasma Para hacer cerca de los lucros y paragones El famoso Leto Caballan hacia la 5 Buenas noches Amiga Noventa y siete Satán son dos pisazos Para redes Somor y Sánchez Para prensa Dos sabores Tania Castiel Y la tumba de los grosas Yo voy a ver Tengo una salida Miteales hacia la 5 Borrachos Los hijos de hermano Arena San Betrido del Man El famoso negro La alma es un viejo que se crea No piensas, no piensas Ver los locos Venimos señores Caritas, caras Que venga a la baria Baria de la baria Sabroso Esta noche A veces somos acá La banda es que acá lo que piensas Siempre Baria, Baria, Baria Baria, Baria Y el famoso Sigue, diga, diga Sigue, diga Sigue, diga Esa noche Santa Cruz Magos locos Y Sucar Matamoros Papastrana TV Papastrana TV 243 Hola Baria La mañana somos Las locas Llega con la pasca Acuescoma Cabero de Padres Pinto Para Hermanos que van Toñito Belito Van y a comeros De hueso dolorado Agoniza se va En el noventa y siete Un tiempo Esa noche Para Llegaron Esa noche Para Dios con Y la banda De medio Juego Chico Se toca La moñica Se me va La baria Bienvenidos Hoy Para El famoso Chica Esa noche Para Mi amor Se pongo una rosa Para Rosa y Nelly Somos princesas Se me va La maña Bienvenidos Hoy Bailoqueros de coraza La hermosa casita Y Somos secreto Como Somos Somos Mateo Para Somos Leo La bella Queda El barrio Paria Bienvenidos Hoy Los del barrio 13 Para Chiles de Pelos Tío Para Cholito Blanco